Baúl de los recuerdos Yo tengo un jardín de flores, un panorama colores De las flores las mejores, con una yo tengo amores Yo tengo un jardín de flores, un panorama colores De las flores las mejores, con una yo tengo amores Hoy vendo a las azucenas, porque me quitan el sueño Y también a las violetas, porque se portan coquetas Hoy vendo a las azucenas, porque me quitan el sueño Y también a las violetas, porque se portan coquetas Y estas de caracucho, las que yo...